Gracias por acompañarnos al 20 aniversario de 50 Best aquí en Valencia con Cinco Jotas, sin duda el mejor embajador de nuestra gastronomía. ¿Qué premio 50 Best le darías tú a Cinco Jotas? El Highest Climber. ¿Qué trepa más rápido? Pues mira, ahora mismo estoy montando en World Disney. Y esto colabora muchísimo para un mundo mejor, para que la gente sea feliz. Porque te lo mereces. Bueno, esto es el premio. Esto es el premio de verdad. Madre mía. Para ti, para ti, tu premio. ¡Hala, qué bueno! El premio a la cultura. Best of the best, ¿no? Le doy el máximo premio posible. ¿Cuál es el que ponéis? ¿10 o un 10?